Hola chicos hoy les vengo a recordar de este video Hola chicos soy DanteLupo6738 y hoy les vengo a avisar que voy a hacer un preguntas y respuestas Deje Porque solo me llegó un comentario solo, y bueno solamente les quería decir eso, dejen sus preguntas en este video Bueno ya me voy despidiendo, yo soy el Argentina Azul y nos vemos en el próximo video Chao